Música Ahí se ve un Yoda flotando, al lado una bruja como que estuviera volando en la escoba Y un tipo con una gaita Ahí hay un gallo azul a fondo, el gallo de la U, aquí todos son de la U Son las galerías de... en Londres El Star Wars Música